Niños y niñas suelen ser las primeras víctimas en situaciones de crisis humanitaria y a menudo pagan el mayor de los precios. Los operadores de protección de la niñez tienen mucha experiencia en realizar medidas de prevención secundaria y terciaria en estas situaciones. Las medidas de prevención secundaria se realizan para tratar una amenaza en particular y o vulnerabilidad específicas en niños y niñas que han sido detectados con un alto riesgo de sufrir daños, mientras que las intervenciones de prevención terciaria están dirigidas a niños y niñas que ya sufren del daño y se trata de minimizar el impacto a largo plazo de los sufrimientos causados en el niño o niña, además de reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Sin embargo, se ha realizado una inversión insuficiente en prevención primaria. La prevención primaria previene el daño antes de que suceda a gran escala al abordar las causas fundamentales del daño a nivel de la población. Las siguientes tres razones explican por qué es crítico realizar medidas de prevención primaria en situaciones humanitarias. En primer lugar, tenemos una responsabilidad ética de prevenir el daño en niños y niñas siempre que sea posible. Es inapropiado y tampoco está el interés del niño o niña esperar a que ocurra un daño que es prevenible para que tomemos acción. En segundo lugar, invertir en la prevención primaria ayuda a reducir recursos necesarios para intervenciones de prevención secundaria y terciaria, además de acciones correctoras en el futuro, mejorando así la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de las respuestas humanitarias. Finalmente, la prevención primaria consigue mejores resultados en relación coste-eficacia de las intervenciones de protección de la niñez, permitiendo mayor rendimiento de los recursos. Análisis similares de sectores como la salud pública y educación muestran que las intervenciones tempranas y preventivas son más efectivas y tienen mejor rendimiento en relación coste-eficacia que los intentos de compensar más adelante la inacción. Para más información sobre la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, visite la página web de la Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria.